Rápidamente de Jefferson Orejuela, que no tiene ningún club para jugar en este 2023, pero a que no saben compañeras, a que no saben compañeros, porque tiene un nuevo negocio, se va a dedicar al mundo de la gastronomía, y es que sí, se puso ya una cevichería, así que va a vender cevichas manavita. ¡Ahora qué es! ¡Oh! ¡Nos gusta! A propósito, la vimos a Yurved muy contenta disfrutando de su soltería el fin de semana. Dice por acá, el negocio que se puso Orejuela luego de que ningún equipo le abrían las puertas, dice por acá, es de una cevichería.